Hace un tiempo venimos trabajando con el equipo de gestión en una planificación estratégica de turismo en la ciudad. Estamos convencidos de que la ciudad tiene un potencial muy grande para mostrarla y disfrutarla, y no solamente disfruten nuestros vecinos, sino que también distintos vecinos de órganos del departamento de Río Segundo pueden venir a la villa a cenar, a tomar un helado, al cine, a comprar ropa, a pasear por la costanera, a conocer las plazas, al museo, a la basílica. Tenemos muchos recursos. Lo que empezamos a hacer es a ordenarlos y empezamos a crear un catálogo turístico. Hoy el catálogo está conformado por 12 hitos en la ciudad, en donde cada hito está siendo estudiado y presentado. Hoy tuvimos la primera experiencia a la mañana en la basílica donde se presentó el recorrido turístico de la basílica menor de nuestra villa y que fue muy buena actividad esta mañana. Y paralelo a eso, dentro de la planificación turística, vamos a empezar a realizar acciones que potencien el turismo y aquel Villa del Rosario, como a nivel mundial, la gastronomía es uno de los estandantes principales de cada pueblo, ciudad, grande, chica. La comida siempre llama. Para los que han tenido posibilidad de viajar, casi siempre llegamos a un lugar y queremos probar qué es lo que comen, qué es lo que toman. Y creo que Villa del Rosario no es exenta, por eso comenzamos este programa de semanas gastronómicas, que ya se repite en muchas ciudades, sin ir muy lejos, porque en Córdoba capital se realiza, y el esquema es la comida italiana. La comida italiana, porque muchas de nuestras raíces son inmigrantes italianos, y cuando juntamos con las mesas gastronómicas empezamos a pensar qué podríamos cocinar y que gusten, y bueno, la comida italiana fue la más votada, y por eso hoy estamos hablando tal vez una vez la semana, y próximamente, seguramente estaremos realizando la semana española, la semana crioda, la semana árabe, y así potenciando este programa turístico. Voy a hablar, prácticamente, de la semana gastronómica, primero, después le voy a invitar a Claudia, porque a partir de hoy, que se hace la apertura de la semana gastronómica, también se hace la apertura de una pequeña muestra que hemos trabajado para intervenir culturalmente con la comunidad italiana, en realidad, y mostrar un poquito lo que fue la historia, pero me voy a abocar ahora a la base de lo que es la semana gastronómica. Hay grandes rasgos, ustedes a partir de esta noche, hasta el domingo inclusive, se van a encontrar con dos caminos dentro de esta semana gastronómica. El primer camino es todas las comidas y todas las promociones que nuestros varios restaurantes van a trabajar para que ustedes puedan disfrutar, ¿sí? Y digo a partir de hoy, porque normalmente salimos a comer el viernes, el sábado y el domingo, que es cuando no encontramos mesa, porque todo el mundo sale, entonces la idea también de este programa es empezar a educar a todos nuestros ciudadanos que no hace falta disfrutar de un plato de comida un sábado a la noche, sino que un martes a la noche, un miércoles a la noche, con un amigo, familia, también se puede, y también darle esa periodicidad a los varios restaurantes que a veces colapsan en los fines de semana. Promociones como 2x1 en pasta, descuentos, alguna degustación de alguna comida en especial, como va a haber en algunos restaurantes, voy a decir a grandes rasgos. El miércoles se va a hacer un risotto en vivo en Guadalá, al frente de la plaza, en donde un chef local que está a punto de recibirse, que es Mariano Rosa, va a estar cocinando en vivo, entonces todo el mundo que vaya a Guadalá esa noche va a poder probar un risotto, hecho ahí, con manos y calentitas ha quedado nomás para probar. Por ejemplo, en la tabla de bistro, ya la agarraron las promociones hoy, porque hoy sé que gente fue a comer, está agarrando 2x1 en pastas, y el viernes a la noche va a haber una degustación de pastas y de vino. Dicen que para comer una buena pasta hay que tomar un buen vino. Bueno, ahí me parece que los caminos se van a entrelazar y va a haber una degustación de pastas. Recordando, la parte de la piel frente, el viernes hace la noche de la pizza, la fiesta de la pizza. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Va a haber promociones de pizzas, pero también van a mostrar algunas nuevas pizzas que va a lanzar, en este caso, el local gastronomía. Balcone, aquí se quita pegado, va a trabajar con las meriendas. Me van a sorprender, no sé con qué nos vamos a encontrar en esas meriendas, pero también está trabajando, está trabajando con promociones en pizza y en pasta también. La Terminal, Checala, La Becha, todos los barrios y restaurantes que nosotros medianamente frecuentamos, van a estar promocionando, si ustedes entran a las páginas de la MUN y ese barrio de los mismos locales, van a estar viendo las distintas promociones. A esta semana también necesitamos un método de arte y cultura, ¿sí? Porque es importante, es un camino que voy a dar Rosario, es un tren bala con respecto a la cultura y la producción cultural que tenemos. Por eso, en cada barrio, restaurant, ellos van a haber promociones diferentes, propagandas en realidad, en donde va a haber distintas actuaciones y participaciones de artistas locales que van a estar interviniendo en los distintos lugares. Por ejemplo, el jueves a la noche, tanto en La Becha como en el tabla bistro, en La Becha va a estar actuando el teatro municipal, que va a ser una obra referida a la semana italiana. Entonces, van a ser stand-up, le estoy tirando novedades, stand-up en donde, bueno, los actores van a jugar con el público con respecto a esto de los inmigrantes, los italianos, cómo hablaban, cómo las bromas que se hacían, y va a estar direccionado ahí. Paralelamente, ¿sí? Coro al dente se va a llamar la actuación del gorro municipal en la tabla bistro. Si se van a la tabla bistro, van a comer un dos por uno en paz. Después de la noche también van a poder disfrutar del teatro, del gorro municipal, ¿sí? También se va a hacer una jornada aquí en donde va a actuar el coro de niños, que también está preparando canciones en italianos, y con ello vamos a hacer una merienda muy importante en Guadalajara, acá en... ya se me mezclaron los... los embalcores, gracias Clau por asistirme. Y así en cada barra estuarán hay distintas actuaciones. Sé que en la fiesta de la pizza el viernes, hay un band tender a la pantera que se va a especializar en largar tragos italianos. Y así cada uno pudo aportar. Ellos tomaron la libertad de poder crear tanto la promoción gastronómica como la actividad cultural que se va a realizar, ¿sí? Y para nosotros creo que es un camino muy importante porque creo que nuestros vecinos, si se convencen de que la ciudad es muy bonita y que podamos mostrarla y podamos venderla, la industria del turismo mueve mucho material laboral, hay mucha gente que trabaja acá. Agradecerle a todos esta idea que surgió de poner de valor el turismo, el espacimiento, la gastronomía en nuestra ciudad, pensando en que no solo se genera actividad económica con el comercio, con la industria, con la educación en nuestro caso, con el campo, con el transporte. ¿Por qué no pensar en una ciudad que pudiera también tener una actividad turística, recreativa? Y bueno, por eso es que decidimos desde el comienzo de este año poner en valor las actividades culturales, las actividades recreativas, artísticas y también la gastronomía. Y en esto, bueno, agradecerles a todos los gastronómicos que se prendieron con esta idea, fueron ellos quienes decidieron hacer la semana gastronómica italiana, seguramente la mayoría de nuestros antepasados o en la gran mayoría de la ciudad tienen origen italiano, por eso lo pensaron, pensaron también en la fecha y seguramente van apareciendo otras semanas, como la semana española o por supuesto la semana argentina o criolla. La verdad que bueno, esto no es que lo inventamos nosotros, esto lo realizan en muchas ciudades, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad turística lo hacen, y es una forma de hacer un poco más sustentable, como decía Diego, la actividad. Eso nos va a permitir tener una mejor calidad gastronómica porque permite que pueda ser sustentable. La verdad que nosotros el objetivo que buscamos es buscar un turismo sustentable. Nosotros sabemos que tenemos un turismo que solamente el fin de semana es solamente en el verano. Entonces, de esa forma es muy difícil mantener por ahí que sea sustentable a través de la hotelería, fundamentalmente, que es lo que buscamos. Bueno, hemos estado trabajando, nos hemos reunido con el presidente de la Asociación Hotelera de la Provincia de Córdoba, han venido ellos aquí a ver el lugar, también vino el presidente de los gastronómicos, hay algunos empresarios locales que están interesados en generar un proyecto hotelero, ese es un poco el fin y el objetivo final. Pero para ello hay que hacerlo sustentable. Y como decía Diego, esto nos permite también, sabemos que la gastronomía tiene una alta permeabilidad en cuanto a lo que es la generación de puestos de trabajo, como decía Diego, se generan en cada lugar de nuestro año y se generan, que trabajan mañana y tarde o noche, digamos en el mediodía y en la noche, generan muchos puestos de trabajo, como decía Diego también, puestos de trabajo con las mujeres, que por ahí es lo que necesitamos. Así que bueno, nada, ojalá que este proyecto que impulsamos del municipio, pero que pretende generar actividad privada y generar empleo sustentable, lo podamos lograr. Creo que hemos tenido un muy buen comienzo y en definitiva esto permite descubrir otras cosas, ¿no? Porque seguramente hemos encontrado, en el caso mío lo conozco porque es mi vecina y sé su actividad, pero seguramente muchos no conocíamos esto. Y nos permite también, en forma indirecta, ir conociendo la cultura de cada pueblo, ¿no? En este caso de la italiana, seguramente después conoceremos el español y los sucesivos países que tengamos semanas gastronómicas, semanas culturales o semanas, no sé, alguna cosa se nos ocurrirá inventar.